¿Qué onda? Nuevamente por aquí les saluda su amigo Happy y en esta ocasión les voy a hablar sobre Alita, Battle Angel. Y bueno, es una super película, yo espero que la vayan a ver muy pronto. Es una película que tiene de todo, tiene emoción, tiene romance, tiene batallas. Tú estás al filo de la butaca en toda la película, es una buena historia. La verdad que es una buena adaptación de Robert Rodríguez. Y es un regreso esperado para Robert Rodríguez con esta excelente película. Con decirles que hasta Eiza González está super bien en la película, en fin. Pueden irla a ver con un amigo, con una amiga, con su papá, con su hermana, con quien ustedes quieran y la van a disfrutar de principio a fin. Y bueno, yo espero que los amantes del anime o del manga estén contentos con esta adaptación. Porque está buenísima. Yo la verdad no conocía la historia y quedé fascinado. Entonces yo creo que todo el mundo va a estar fascinado con esta película. Salgan a verla ya, ya mismo, mañana, al rato, en fin. Programela en este fin de semana. Se acaba de estrenar y está en todas las salas de los cines, en fin. Es una super película, tiene mucha emoción, tiene batallas, en fin. Skaters, es una película completa. Y bueno, continuando, es una película que tiene acción de principio a fin, en serio. Sobre todo algo bastante sorprendente y relevante para mí porque no esperaba encontrarme romance en la película. Y tiene romance, o sea, el final. Es un final que yo creo que, por lo menos yo no me lo esperaba. Es un final buenísimo. Y te deja con ese buen sabor de el haber gastado dinero, el haber invertido tiempo en verla. Y sobre todo, el haber decidido irla a ver por sobre otras películas. En fin, no se van a arrepentir. Vayan a verla ya mismo. Yo los dejo con esto. Y espero que en realidad la disfruten. Chao. Chao.